Hola señores, este es el momento para que recibamos a nuestra invitada del día. Se trata de Marilyn Fabián, ella es psicóloga escolar, y con ella vamos a tratar el tema del inicio del año escolar. ¿Qué tan factibles son las clases virtuales para niños? Vamos a hablar con ella vía telefónica. Con Marilyn Fabián, adelante. Buenos días, Marilyn. Buenos días, gracias, Amado. Hola, ¿cómo estás a todos? Bueno, estamos en Skype, aquí dice telefónica, pero estamos en Skype mejor, porque así te podemos ver. Buenos días, Marilyn. Yerjan, mi amigo, ¿cómo estás? Y Carolina también. Un abrazo para ti, un placer tenerte aquí en el programa. Qué bueno, qué bueno, Marilyn, escucharte. Mira, la preocupación básicamente es un tema que ha llevado Yerjan, la antigua, ha sido insistente con él desde hace, qué sé yo, quizás un par de semanas. El tema es, ¿son factibles las clases virtuales para niños? Ese es el tema. Vamos a que tú nos pongas en contexto con relación a esta particularidad. Vamos a hablar de qué son las clases virtuales, para poder entender si existe una realidad de clase virtual en la República Dominicana. Las clases virtuales es la utilización de metodología vía tecnológica, el proceso de enseñanza y aprendizaje se da con la utilización de tips, que serían la computadora, el internet, tablet, todos los mecanismos de la tecnología. En nuestro país, producto de la pandemia, hemos visto que en lugares como San Francisco de Macorís nos vimos con la necesidad de llegar a los estudiantes, pero no había ningún tipo de programa, plataforma o muchos de los estudiantes ni siquiera tenían acceso a internet o a un computador. Sí, en la era digital esto estaba pasando y sigue ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de educación virtual, no solo es mandar una clase vía WhatsApp, que fue lo que tuvimos que hacer muchos maestros porque no teníamos otro tipo de contacto. Esto no significa que todos los estudiantes tuvieran acceso a las clases aún vía WhatsApp. El WhatsApp es una aplicación personal que se utiliza para comunicarnos, tampoco es una plataforma educativa. Esto quiere decir, en cuestión a lo que usted me pregunta, ¿es factible o no factible? Es factible, tiene sus ventajas, donde la educación virtual puede utilizarse con los mecanismos que de verdad son útiles, para llamarle de alguna forma. Ahora bien, tiene también muchas desventajas porque la educación virtual no permite que usted pueda tener una parte esencial del proceso de aprendizaje y es el desarrollo psicoemocional de las partes. En este caso, muy importante para los niños porque ir a clase no solo es repartir y dar contenido, no solo es aprender contenido, ir a clase, te enseña como ser humano a tener empatía, a poder socializar. Entonces, en conclusión, las clases virtuales van a funcionar donde haya mecanismos que permitan, pero donde no hay mecanismo que no está, no hay un entorno donde se pueda desarrollar, vamos a tener muchas dificultades. Carolina. Marlin, en la parte que tiene que ver con eso... A Carolina no puedo escucharla. ¿Me escuchas? No, no puedo escucharla, solo a Amado y a Yerjan, a Carolina no la escucho. Ok, vamos a resolverte eso, habla por ahí. Marlin, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. En la parte que tiene que ver con los padres y el manejo de la tecnología, sabemos que tenemos una brecha digital importante y que muchos padres y hasta maestros no conocen o saben utilizar al 100% los recursos tecnológicos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Imagínate un padre con una tabla orientando a un niño de 4 o 5 años que saben más que ellos. Mira, vamos a hablar de algo interesante y esto cabe dentro de las desventajas de la educación virtual. Para darse la educación virtual debe haber un entrenamiento del maestro, del estudiante y del padre. Y realmente, no todos los padres tienen la capacidad ni tienen las habilidades tecnológicas, pero tampoco tienen la paciencia para enseñar. Eso es otra cosa. Sobre todo eso. Verdad, no todo el mundo tiene la pedagogía que se necesita para enseñar. Y es verdad que es muy difícil. En mi caso que he estado trabajando como psicóloga durante estos cuatro meses, una de las que hace mayor es el estrés que le está generando a los padres que tienen dos y tres niños y estuvieron recibiendo las clases vía virtual. En el caso de nosotros, WhatsApp, que fue lo que se utilizó. Porque no existe la República Digital en la escuela donde yo laboro. Y aún en las escuelas donde existe República Digital, algunos de los maestros solo le dieron el primer módulo de preparación, entregaron las computadoras, pero no se le dio un entrenamiento a los estudiantes de ningún tipo de plataforma. Y muchos de esos maestros también trabajaron por WhatsApp porque no había una vía. Yo me río. Le voy a hacer un pequeño paréntesis porque, por ejemplo, mi esposo, que es maestro, también, le dieron una computadora y Zoom, que era la aplicación que se estaba utilizando para las reuniones, no podía abrirla en esa computadora. O sea, no tenía capacidad ni siquiera para eso. Tenía que utilizar otra computadora. Entonces, yo no sé realmente cuál había sido el objetivo. Pero es muy difícil para maestros y para padres. La tecnología no es, no, las habilidades tecnológicas no las tiene todo el mundo. Incluso las personas que manejamos tecnología no estamos capacitados para trabajar en todos los tipos de programas. A veces tenemos que buscar ayuda porque hay cosas que no la entendemos. Es una desventaja que tiene la educación virtual y es muy trabajoso. Esa es una de las plantas. Marlene, yo voy a pasar de lo que tiene que ver con el medio, porque hasta ahora lo que tú estás hablando es del medio de transmisión de la información. Y voy a pasar a lo que tiene que ver con la metodología de la enseñanza mediante el medio del que ya hablamos, que es las TIC, ¿verdad? De manera virtual. Tomando en cuenta de que en la educación virtual o a distancia, la responsabilidad del aprendizaje pasa al estudiante, en un alto porcentaje, esa responsabilidad pasa al estudiante. ¿Entiendes tú factible lo de una educación virtual en niños de algo que fue diseñado para adultos? Mira, realmente no es que el hecho de la educación virtual no funcione en niños. Inclusive, nosotros utilizamos muchas técnicas que tienen que ver con el uso de la tecnología para desarrollar habilidades. En el caso de psicólogos, lo utilizamos como terapia. En mi caso, yo necesito utilizar tecnología porque los niños son muy ágiles con la tecnología. Pero, ¿qué pasa? Que esa misma educación debe ser supervisada por otra persona. Porque un niño de 5, 6, 7 años no tiene la responsabilidad, no va a tener la organización, no va a saber ni siquiera en el espacio donde va a trabajar, ¿verdad? Y entonces, tal vez, no tenga ese compromiso real para poder trabajar de manera virtual. Realmente, no va a recaer en el estudiante menor de edad. Va a recaer en el padre o en el cuidador. Porque el estudiante tiene que tener a alguien que lo supervise. Y tiene que tener algo que diga, bueno, mira, te asignaron tal cosa, se tiene que hacer eso. El estudiante no, el niño no va a estar preparado para llevar esa responsabilidad. Y ni siquiera mucho lo entiende. Entonces, ahí mismo, escúchame, Amado, ahí mismo, donde hay, que tú sabes que hay hogares que tienen 3 y 4 niños de diferentes edades, y por tanto, en diferentes grados, ¿cómo supervisarlo a todos a la vez y cómo darle seguimiento en un mismo espacio? Mira, yo voy a darle un aplauso y creo que es un honor y hay que darle el mérito a los padres que hicieron el trabajo porque lo hicieron. Muchos padres con 3 y 4 niños hicieron el trabajo via WhatsApp, o sea, ni siquiera por una plataforma definida. Muchas escuelas y en la parte privada pueden estar desarrolladas las partes de los programas, pero en la mayoría de los lugares no es así. Y nosotros no podemos tapar el sorcón dedo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Trabajaron hasta 16 horas. Tuvieron muchas la ventaja de que no estaban trabajando porque estaban en confinamiento y tenían la oportunidad de hacerlo. Y también porque, como el horario varía, como no tenemos un horario estricto de que debe ser de 8 a 4, sino que cada estudiante tiene la oportunidad de enviar sus asignaciones, eso le permitía que muchos padres pudieran hacerlo y que pudieran trabajar uno a uno con los hijos. Se hizo en muchos casos, pero sé que fue muy estresante. Ahora bien, súmale a eso que en este momento vamos a trabajar. Y muchos ya tuvieron que integrarse al trabajo. No es tan fácil poder supervisar. Realmente, la educación virtual tiene muchas desventajas porque no hay un contacto directo con la persona responsable. Ahora bien, Yerchan, quiero aclarar una cosa. El maestro no estuvo de vago durante estos cuatro meses. Nosotros trabajamos 14 y 16 horas porque usted tiene un niño en su casa, dos o tres. Nosotros tenemos 30 o 35 por aulas. Entonces, todo lo que nosotros enviamos, en el caso de los maestros, debía ser planificado. Hay un programa que hay que seguir y hay que supervisar todo lo que ustedes nos envían. Los teléfonos colapsaron. Yo no tengo espacio en mi teléfono y eso que soy psicóloga porque yo atendí unos 700 casos en este periodo de cuarentena. Y el teléfono no tiene la capacidad para tanto, ¿verdad? Por más inteligente que sea, tiene su límite. Entonces, no quiere decir que el maestro no estuvo trabajando. Fue muy, muy tedioso para los maestros porque toda esa información tiene que evidenciarse de todo el trabajo que se realizó. Y además, corregir todo lo que ustedes enviaron como padres. Imagínate la cantidad de cosas que se enviaron. Yo estaba en 65 grupos. Y 65 grupos. Estos grupos tienen que ver con la escuela donde yo laboro. Cada maestro que tenía su grupo, yo debía supervisar cada estudiante. Además de la parte psicológica que yo trabajé durante todo este proceso, que el equipo con el que yo trabajé vendimos unos 4,470 casos. O sea, no estuvimos de vago. No es que el trabajo se lo están dejando a ustedes como padres. Es que no tenemos de otra porque no podemos estar en las escuelas. Estamos haciendo un esfuerzo. Y además, sin tener ningún mecanismo. No nos pagan internet. No nos han dado computadora muchos. Y aún se la hayan dado. Muchos de ellos tampoco tenían un programa donde trabajar ni una plataforma donde trabajar. Bien, Marilyn, dentro de tu experiencia y tu conocimiento como psicóloga en el área escolar, tenemos una realidad, el tema de la pandemia. Tenemos una otra realidad y el hecho de que el daño escolar no parece ser prudente que comience en medio de esta situación sanitaria, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo tú visualizas la situación y qué tú crees que puede ser una solución adecuada para el año escolar, para no perderlo, para poder continuar el ritmo, evitar que hayan quizás lagunas en la formación escolar de nuestros párvulos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, etcétera? ¿Qué tú opinas? Sí. De manera psicológica hay un proceso adaptativo que debe darse en todo ser humano y que nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Yo considero que no es el momento de iniciar un año escolar, que se debería posponer hasta tanto, tener claro cuáles serían las soluciones más adecuadas. Sabemos que de manera presencial no podemos ir a las escuelas, vamos a generar una problemática mayor, porque nosotros manejamos poblaciones de 35 y 40 estudiantes. Y en escuela, mi escuela tiene casi mil estudiantes, o sea, por más que ustedes haga horario o los de vida, son muchos y vamos a tener muchos niños en un mismo centro. Pero sí que deberíamos evaluar el hecho de que por qué tenemos que iniciar el año escolar, si todavía ni siquiera las autoridades escolaras vamos a tener, porque hay un cambio en el proceso del país. No solamente en educación, no solamente es la pandemia. Todos esos cambios se han combinado y nosotros necesitamos poder estar en una estabilidad para poder dar inicio a un año escolar. Creo que debería evaluarse el tema del comienzo del año escolar para poder determinar si podrían darse algunos apoyos tecnológicos para esos niños que no lo tienen, para los maestros que tampoco lo tienen. Incluso darse la oportunidad de que si sea de manera virtual, pues no se entrenen a los maestros y se les pueda dar la capacitación para que puedan dar la clase vía virtual hasta tanto se pueda hacer de manera presencial. Pero desde que inicie en este momento todavía yo lo veo un poquito tedioso porque todos los cambios que se han generado no han sido favorables y no estamos preparados. Marlin, tú sabes que no estamos libres del analfabetismo en nuestro país y una de las preocupaciones de muchos padres es la parte que tiene que ver con el conocimiento de ellos propiamente. A nosotros no se escriben y lo sabemos que es así. ¿Cómo le vamos a explicar a los muchachos, a nuestros hijos, cuando ni nosotros entendemos? Amado preguntaba ayer, cuando le pongan en clases de matemática a cero, que es una derivada, a un padre que nunca ha ido a una escuela. O sea, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo orientar el padre una clase de matemática que le mande el profesor al niño que no entiende ninguno de los dos? Justamente, otra de las ventajas que tiene la educación virtual es que no es asequible para todo el mundo ni para todas las materias. No todas las materias se van a aprender de la misma forma. La matemática tiene muchos problemas y ha sido, creo que la materia con más dificultad en este proceso de pandemia. Porque es difícil. A veces el niño no te entiende como maestro, tú estando con él y tú pudiendo acercarte a él. Imagínate tú de manera virtual y también cuando el padre no tiene la capacidad. Pero quiero que los padres también tengan un poquito de paciencia porque es algo que no le está ocurriendo solo a ellos, no está ocurriendo a todos. Y además de haber un maestro, hay un humano. Ese maestro también es padre y también es humano y está pasando por el proceso. Nosotros llevamos 21 maestros que han muerto de COVID. O sea, también estamos siendo afectados por la misma situación, más toda la cantidad de maestros que han tenido el proceso. O sea, vamos a tener un poquito de paciencia para ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Entiendo perfectamente a los padres. He estado trabajando con ellos durante todo este tiempo, dándole apoyo y dándole estrategias para que puedan manejar mejor las situaciones. Y también para que puedan ayudar a sus niños. Ese equipo de psicólogos, de 82 psicólogos escolares que ha estado en ese proceso, dándole estrategias psicopedagógicas. Hemos estado trabajando en eso. Pero ciertamente es un tema un poquito delicado porque el que no tiene conocimiento no se lo podemos exigir. Pero sí que sepan que pueden buscar ayuda de algunas personas cercanas que tengan tal vez un poquito más de conocimiento. Hacer un poquito de red de apoyo. Tal vez el padre no tenga conocimiento, pero el hermano mayor ya pasó por esa clase. Y tal vez pueda ayudarle a un primo o un vecino que pueda explicarle. Y también preguntarle a sus maestros. O sea, ningún maestro va a estar en contra de que usted le pregunte de manera individual. Usted puede escribirle en el caso de cuando iniciemos de nuevo, porque ahora están de vacaciones, estaban de vacaciones. Y que puedan buscar estrategias de ayuda y de apoyo. Marlene, dos preguntas en una, ¿verdad? Bueno, lo primero, tengo la información de que en una escuela de aquí de San Francisco de Macorís, de unos ochocientos y tantos estudiantes, la escuela solamente pudo comunicarse con trescientos. Lo que significa aproximadamente un treinta y cinco por ciento de la totalidad de los estudiantes. ¿Eso es cierto? ¿Tú tienes alguna información? Sí. Claro, yo trabajo en la escuela Paulina Valenzuela, en mi caso, que trabajo en el área de orientación y psicología. No todos los niños fueron posibles de contactar vía WhatsApp. Cuando nosotros, como equipo de gestión, buscamos los teléfonos, muchos de ellos no tienen, el teléfono no funciona, no había acceso de comunicación. Y otros, cuando te comunicabas con ellos, me pasó mucho y me apeinaba. Cada vez que recibía a un padre decía, ¿qué deben hacer lo posible para que sus niños no perdieran su clase? Ellos te decían, tengo cien pesos en los bolsillos y tengo tres estudiantes, tres hijos en su escuela. ¿Le doy de comer o le pongo un paquetito al teléfono para usar internet? Y esa fue una realidad muy repetitiva. Eso significa que la brecha educativa, no, no, y la educativa, porque esos niños tendrían menos acceso que el que tienen ahora actualmente. Ahí mismo en esa pregunta, Marlene, tú sabes que, y tú que eres neuropsicóloga educativa, que maneja perfectamente el tema, sabes que hay diferentes estilos de aprendizaje. Incluso cuando uno va a estudiar a distancia, eso es lo primero que te enseñan. Y lo primero que buscan que tú identifiques, de qué manera tú aprendes. Por ejemplo, hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende viendo, pero hay otra gente que aprende haciendo. Ese es mi caso. Yo para aprender las cosas tengo que hacerlas. Las puedo escuchar, las puedo ver, pero hasta que no las hago realmente, no las aprendo de manera concreta. Mira, ¿tenemos esa plataforma, tenemos esa metodología para aplicársela a esos diferentes estilos de aprendizaje de cada estudiante? Mira, yo te voy a decir, te voy a ser sincera. El sistema educativo dominicano todavía no está preparado, ni siquiera de manera presencial, para atender los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes. Imagínate de manera virtual. Realmente, es mi opinión muy personal y como profesional de la psicología y también de la educación, el hecho de que no todos los niños van a aprender de la misma manera. No es verdad que todos van a estar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas frente a un computador y van a prestar toda atención. Hay un proceso en el cerebro que se da de atención y que va a ser dependiendo de la edad del niño. O sea, que tú tampoco le puedes exigir más de lo que él puede dar. Se van a distraer con mucha facilidad. Ese era uno de los temas también que trataba con muchos de los padres cuando me llamaban y me decían, psicóloga, pero es que él no presta atención. Él me presta atención 30 segundos y después de ahí ya él no quiere. Ya él no quiere hacer nada. Se le dificulta. Realmente ese es otro problema que tienen los estilos de aprendizaje y también los tipos de inteligencia que poseen los seres humanos. No todos aprendemos de la misma manera ni de la misma forma y eso puede afectar. Bueno. Bueno. Te agradecemos infinitamente tu intervención. Realmente nos ha aclarado muchas cosas. Sobre todo esta última parte es, bueno, tú conoces bien el sistema educativo y yo de alguna manera tengo algunas nociones por mis años como formador en universidades. Y eso que tú acabas de decir es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Realmente nosotros tenemos que mejorar mucho la calidad de la educación en la República Dominicana. Por esa razón un extranjero viene aquí, para ponerte un ejemplo sencillo, un cubano, una cubana, viene a la República Dominicana y en poco tiempo tiene mejores puestos que los dominicanos. Y es por su formación, no es por otra cosa. No es porque la cubana se vea bien tanto. Es porque sabe hacer bien las cosas. Y eso hay que mejorarlo para que podamos decir lo mismo cuando un dominicano vaya a otra nación. Gracias Marilín. Gracias Marilín. Gracias Marilín. Gracias a ustedes. Como siempre. Un placer. Gracias a ustedes. Vámonos. Gracias.